eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Imagina tu futuro diferente en capella.edu. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu. Hola, ¿cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al episodio semanal del videoblog Hipótesas Yo Soy Imparable de entrevista. Esta semana vamos a ir con un formato un poco diferente y es un resumen de dos de las anteriores entrevistas muy interesantes y estamos ya en la cual vamos a rescatar elementos que nos parecieron muy interesantes, que vale la pena volver a ver y volver a escuchar. De modo que hoy vamos a tener el resumen de dos entrevistas. La primera es con una periodista colombiana muy famosa, muy famosa en Colombia, Sol Suárez Aramillo, que nos cuenta acerca de su vida, de un cambio grande que tuvo en el 2023 cuando salió de una de las grandes cadenas de Colombia y lo que está haciendo actualmente, entre otros, a nivel de coaching, de crecimiento personal, de libertad financiera y demás. La segunda entrevista es con un muy buen amigo de la vida, Juan David Cuartas, que también nos cuenta acerca de su proceso, de cómo varias veces fue despedido de empresas y hoy en día en la ruta del emprendimiento con sus retos, pero cómo ha empezado a encontrar su equilibrio en esta nueva etapa. Iniciamos con la entrevista de Sol. Una cara totalmente conocida para la mayoría de los que vivimos en Colombia, ya la están viendo en pantalla. Ella es Sol Suárez Jaramillo, comunicadora social, y desde hace 10 años periodista de economía y finanzas en algunos de los medios de comunicación más importantes de este país. Como toda comunicadora social y periodista que se gradúa en este país, pues siempre quiere soñar con entrar a los medios, conquistar Colombia mediante los medios, si se va por el rango del periodismo, porque al final la comunicación en nuestro país tiene muchas vertientes, desde publicidad, organizacional, de negocios, bueno, son muchas vertientes. En el caso, mi corazón y lo que siempre me ha gustado ha sido los medios, la noticia bien contada, el periodismo. Entonces, cuando llego a Bogotá, ya hace casi 11 años, 12 años más o menos, empiezo a mirar cómo funciona el mercado, empiezo a mirar cómo está el tema de las vacantes, empiezo a mirar, pues, qué hay que hacer en el tema del periodismo y cómo conquistar a esos medios y al país. Yo vengo de una familia muy tradicional en el cual, pues, todos son como, a ver, usted se casa, o sea, hace la primaria, el bachillerato, la universidad, la maestría, los idiomas, se casa, se tiene hijos, y ese es como el rango del éxito normal de toda la familia. Y, pues, entonces, obviamente, dentro de ese rango, pues, también es la empleabilidad. A mí, desde chiquita, pues, lo único que había visto es usted cómo estudie y se prepara para buscar un buen empleo en una muy buena empresa y al final cómo se va a pensionar en esa muy buena empresa. Entonces, finalmente, pues, siguiendo con la línea, pues, me vine a Bogotá precisamente a buscar la gran empresa para estar en el gran empleo, para conquistar los grandes medios y, pues, así conquistar el país. Pues, pues, me doy cuenta que es una carrera muy complicada, que es una carrera muy difícil, que es una carrera que no genera muchos ingresos. Y, entonces, empiezo a mirar de qué forma hago que sí funcione y de qué forma me demuestro a mí misma de que sí se puede ser una profesional impecable, que sí se puede ser objetiva, que sí se puede vivir del periodismo, que sí se puede apasionarse con el tema. Y, entonces, me doy cuenta que el camino para mí es el periodismo económico y financiero. Pasé a hacer radio y, pues, una de las radios más escuchadas de nuestro país, que es la W Radio con Julio Sánchez Cristo, que es uno de los periodistas más poderosos de este país, pues, me contrata, me llama y soy su editora de economía y finanzas. Y, después, me llama el director del noticiero más visto y más grande de este país, que se llama Caracol Televisión, y ahí duré seis años. Pues, trabajé ahí hasta en julio del año pasado. Llevo ya seis meses fuera de los grandes medios. Y, al final, entonces, pues, tuve la fortuna de lograrlo. Logré llegar a Bogotá, que es la capital. Logré llegar a los grandes medios del país. Logré ser editora de economía y finanzas en la mayoría de todos. Y, además, logré conquistar Colombia en el tema del nicho que yo quería hacerlo. Simplemente la vida a ti te da, digamos, a veces sorpresas buenas, malas. Hay algo que definitivamente hay que saber que va en la vida de uno, en el despertar de uno, en el anochecer de uno, y es la palabra cambio. Y, pues, normalmente uno no está preparado a que esos cambios sean tan drásticos. Yo, como les he contado hasta ahora, pues, venía en una línea, digamos, de éxito, de progreso, de piloto automático en general, porque, además, yo tengo una relación muy directa al logro. Para mí es demasiado importante pensar, decir, actuar, ejecutar, hacer un esquema y cumplirlo. Y, pues, eso requiere de fuerza, de sacrificio, de enfoque y también, pues, de mucho cierre. O sea, por eso digo que, al final, el enfoque es como solo quiero eso y voy a llegar allá y miro cuál es el proceso para llegar allá. Y eso me convertí en una persona que andaba como muy en piloto automático. Mis amigos, las relaciones interpersonales con los hombres, mi familia, normalmente todos eran, pero Sol, te vas a enfermar, pero para, pero no puedes vivir la vida así, pero es que no solamente es el trabajo, pero tranquila, pero... Y para mí eso simplemente era gente diciéndome bla, 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 yo no le paraba bolas a eso. Uno de los miedos que he tenido en mi vida, precisamente por ese esquema mental en el cual estoy, o estaba, porque esta es otra historia, pero estaba como muy enfocada, pues, era, aparecían muchos medios, miedos, perdón, y ese miedo o el más fuerte era el miedo a fracasar. No me daba la posibilidad de equivocarme, no podía, estaba muy, muy peleada con la mediocridad, estaba muy peleada con lo que no funcionaba, con lo que la gente no se movía rápido, o sea, yo no entendía por qué problema, solución, problema, solución, y algunas personas no podían estar al mismo nivel, a la misma velocidad, y de verdad, todo el tiempo estaba controlándolo todo, era una mujer extremadamente controladora, porque entonces, si la A no sirve, pues tenemos la B, la C, 29 letras del abecedario, en donde tenemos que encontrar soluciones, en donde se tiene que llegar al logro, en donde todo tiene que ser perfecto, en donde si no es por acá es por acá, entonces, pues, en ese proceso peleaba conmigo, con el mundo, me llevaba a muchas personas por delante, y bueno, y como decía, entonces, eso también causó temas de estrés graves, y adicional a eso temas de salud, y adicional a eso pelea continuas con las relaciones que tenía todo el tiempo, entonces, bueno, nada, era, estaba muy bien profesionalmente, estaba cumpliendo con mis sueños, pero al final eso me traía demasiado peso en otras cosas. Y precisamente termino porque estallo, estallo totalmente, y pues tengo algunos tipos de convenientes en mis relaciones, de nuevo dentro del canal, y pues al final me echan del canal, me echan argumentando que es injusta causa, en este instante realmente no tengo la razón precisa, pues porque no, nunca me lo explicaron, nunca me lo dieron, nunca me dieron la cara, en la carta simplemente dices injusta causa, y, pero al final, después de eso, yo caigo en depresión, precisamente, pues porque, otra vez, todo el esquema de llegar al logro, y digo, no sé hacer nada más, yo solamente he hecho periodismo económico financiero, solamente he sido exitosa, solamente he tenido logros, no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo por qué esto me pasa a mí, y empiezo, duré llorando, culpándome, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, y entonces todo el tiempo estaba pendiente del qué dirán, entonces ahora cómo justifico esto, cómo le voy a decir a mi familia, cómo le voy a decir a mis amigos, cómo le voy a decir a el montón de gente que me sigue, porque al final me sigue una, o me sigue a 50 mil personas, pues son personas que me siguen gracias a que sintieron empatía conmigo, a que sintieron empatía con mi profesionalismo, a que sintieron empatía con lo que hago económicamente o financieramente, hablando en temas de información, también he ganado premios de periodismo económico, también he hecho investigaciones, estoy formada para investigar, entonces con todo eso termino diciendo, Dios, o sea, esto se me derrumbó, no sé qué hacer, no sé cómo voy a sostener esto, duré casi dos meses en ese duelo, en ese luto, en donde no querían saber de nadie, donde no quería responder llamadas de nadie, pues mucha gente era como, Dios mío, sol, ¿qué le pasa? esta no es sol, sol siempre se come el mundo, ¿dónde está sol? y bueno, sí, sí, sí pasa, y ahí tuve un despertar de conciencia y empecé a querer estudiarme, ya había estudiado el entorno, ya había estudiado lo que se supone, cuál es el camino del éxito, ya había estudiado qué era lo que tenía que hacer, pero yo misma, pues no tenía ni idea de quién era yo, o sea, es decir, yo solamente me levantaba, me bañaba, me cambiaba, trabajaba por el logro, por el éxito y me acostaba y en la misma rutina todo el tiempo, y ya cuando me pasa esto, entonces digo, no, un momento, tengo que parar, tengo que frenar y tengo que saber a qué nací, por qué estoy acá, qué es lo que voy a hacer con mi vida, aparece, yo confío mucho en Dios, confío mucho en cómo funciona el universo, en las energías del universo, muchas personas simplemente niegan esto, otras personas lo rechazan y dicen, pues qué es esa vaina, de qué están hablando, qué locura, yo era eso, yo era uno más uno, dos, yo no confiaba en nada, no creía en nada, simplemente en mis habilidades, en mi conocimiento, en lo que yo podía hacer y no confiaba en nada, y pues claramente la vida a uno le va a dar un vuelco y le da muchas señales que uno al final ignora, y entonces cuando ya lo ignora es lo suficiente, ahí es donde llegan los despidos, ahí es donde llega el cáncer, ahí es donde llegan las enfermedades, ahí es donde llegan los divorcios, ahí es donde llegan las crisis económicas financieras, y después todo el mundo se pregunta, oiga, pero por qué pasó esto, pero por qué me pasó a mí, y resulta que sí pasó, porque tiene todo, unas conexiones de durante toda la vida de lo que hemos hecho, pensado, analizado, de las señales, que ignoramos, y pues esas son las consecuencias. Entonces cuando yo empiezo a entender todo esto, digo, bueno, definitivamente tengo que empezar a estudiarme, y conozco a Natalia Barón, Natalia Barón hoy es mi coach en muchos temas, pero específicamente ella solamente se enfoca en algo que es la relación con el dinero, que hay que entender qué es el dinero, hay que entender por qué se crea el dinero, cómo se crea el dinero, y al final cómo llega a ti, y definitivamente no es como nos han enseñado, de que usted tiene que estudiar, y entonces ir a trabajar, y entonces trabajar 28 horas, y entonces buscar los mejores contactos, y entonces entrar a las mejores empresas, y entonces no meter no sé cuánto dinero en la bolsa de valores de Colombia, y entonces con tantas inversiones, y ahorro, y conexiones, boom, se hizo mayona. No, eso no funciona así. Pues también tuve que sanar muchas cosas dentro de mí, como heridas de infancia, como relaciones con la... o sea, hay muchas creencias limitantes que nosotros tenemos en nuestro cerebro y en nuestro subconsciente, que al final terminan llegando de la misma familia, del mismo entorno, de la misma sociedad, de la misma universidad, del colegio, del mismo país, de la misma sociedad, de todo lo que a ti te envuelve y de lo que consumes todos los días en tu celular, en internet, en el televisor, en lo que escuchas en la radio, en lo que lees todo el tiempo, todo eso que tú te estás consumiendo y consumiendo y consumiendo son las creencias que te estás haciendo y que tu subconsciente es el que está captando eso para que al final tú pues empieces a actuar. Cuando yo me doy cuenta de todo eso, pues entonces empiezo a depurar, hubo mucho llanto, mucho dolor, me tocó tener reuniones con muchas personas, incluyendo a mis papás, a mi familia, a mis amigos, para yo poder empezar a saber qué era lo que tenía en mi cabeza y en mi corazón y en mi subconsciente durante 33 años de mi vida que me llevó hasta este momento y que me llevó a actuar como actuaba. No me arrepiento absolutamente nada porque al final la verdad es que tengo una historia de logros, pero sí digamos que lo utilicé para poder frenar, para poder parar, para poder sanar y para poder que mi otra etapa de la vida que viene, ya sean 30, 40 años, no sé cuánto voy a vivir, pero a partir de hoy, pues entonces sea igual con logros, igual con éxito, pero de una forma mucho más tranquila, mucho más en paz, mucho más armoniosa y no luchándola tanto, sino más bien entendiendo cómo funciona la estrategia. Y pues hoy puedo decir que después de seis meses que me pasa esto que les estoy contando, entonces empiezo, tengo una mucho mejor relación con mi familia, empiezo a entender muchas de las cosas que pasan a mi alrededor, empiezo a ser mucho más simpática con mis amigos y con mis amigas, empiezo a tener mucho más tiempo para mí y para ellos, empiezo a abrirme mucho más en el corazón y hoy tengo una muy bonita relación que pues acaba de empezar, pero siento que es totalmente diferente a todo lo que he vivido y adicional a eso, pues decidí ser independiente. Entonces ya empecé a generar empleo, tengo un equipo maravilloso que está conmigo, montamos mi propio canal de YouTube de Economía y Finanzas, se llama Economía al Alcance de Todos, así que el objetivo que tiene este programa y por eso los invito, es que todas las personas puedan acoger la economía en sus manos y entender que no es una cosa difícil, que no es una cosa lejana, que no es una cosa que quema meras, yo intento hacerlo lo más, si se puede decir coloquialmente, desmenuzado para que la gente lo entienda, para que la gente lo acoja y que cuando ya llegue la información, la gente, la respuesta o la reacción de la gente sea como, ah, claro, ya estoy entendiendo todo lo que pasa. Sí, lo primero que hay que tener definitivamente es fe y confianza, porque así yo hubiera vivido antes en mi anterior etapa como piloto automático, de todas formas hoy también en mi despertar de conciencia hago eso que tú estás diciendo, uno de los puntos hacia atrás y bueno, y eso que no he contado otras cosas que me han pasado en la vida muy fuertes, realmente fuertes, pero hoy que conecto todo eso, esos momentos fuertes, dolorosos, en donde no encontraba salida, en donde estuve a punto de rendirme, de todas formas hoy digo, claro, si no me hubiera pasado eso, entonces yo no hubiera ido a este lugar y entonces yo no hubiera conocido a esta persona y entonces eso no hubiera pasado de esta forma, entonces en ese modo piloto automático, pues uno va pasando por la vida, me levanto, me cambio, voy, pago un recibo y entonces vienen los problemas y entonces ando modo problema todo el tiempo, pues porque no estoy viendo el toro desde la barrera, sino estoy metida allá o metido allá, pues intentando capotearlo. Entonces cuando uno tiene fe y cuando uno tiene confianza, no importa lo que esté pasando en estos momentos, uno sabe primero que todo va a estar bien, porque hasta este momento que están viendo en este podcast, siempre ha estado todo bien y si no ha sido así, o sea, no hay posibilidad que no sea así, es porque si hoy están vivos y si hoy lo están viendo y si hoy están en este momento de la vida, es porque ya han superado un montón de cosas, no importa la que tengan, si tienen 18, si tienen 25, si tienen 47, si tienen 50, lo importante es que si ustedes paran un segundo y miran todo lo que han vivido en su corta o larga historia, de todas formas van a saber que siempre que ha pasado algo, que los pone a sudar, que los pone a llorar, que los desestabiliza, que no saben, no tienen que hacer, siempre lo han superado. En esta corta pausa quiero invitarte a que conozcas mi nuevo libro, Yo Soy Imparable, sí, el mismo nombre de este podcast. En este libro, además de invitarte, es un reto a que realmente lleves tu vida a ese nivel que siempre has soñado, sin importar dónde te encuentras hoy, con lo bueno y lo malo, y es que puedes lograr convertirte en esa mujer o ese hombre realmente imparable. Te invito a conocer más ingresando a www.yosoyimparable.com y en las notas del episodio encontrarás más información. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El Limpiador de Inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu. Después de esta corta pausa, ahora vamos con la entrevista de Juan David Cuartas. Bueno, Juan David es el papá de dos hijos. Creo que ese es el reto más importante que he tenido en la vida y tal vez también el más satisfactorio. Pero pues Juan David tiene otras vidas. Tiene otra vida familiar, tiene una vida laboral, tiene una vida espiritual. Y como bien lo decías, pues trabajé durante muchos años en marketing. Me preparé en eso, estudié eso y tuve la oportunidad de trabajar en compañías norteamericanas, asiáticas, incluso pues colombianas, aprendiendo de diferentes culturas, por ejemplo, del orden y la transparencia americana, al trabajo arduo y casi sin parar de los asiáticos. Y bueno, pues a veces la vida tiene formas de mostrarle a uno que debe elegir otros caminos. Y la vida me lo mostró hace ya unos nueve años aproximadamente, que elegiera otro camino. Y eso me llevó a, después de haber trabajado en industrias como la tecnología o como la de los automóviles, a meterme un poco en esta cultura de los accesorios para celulares. Muchas veces me sentí en el mundo corporativo, o sentí, no me sentí, sentí que había muchas injusticias. Sentí que la carrera corporativa no siempre era por mérito. Y vuelvo y juega no lo hablo únicamente desde el punto de vista personal, sino porque vi lo que pasó con muchos de mis amigos, de mis compañeros, incluso de mis jefes. Sentía como, como, y vuelvo y juega. También era hablando con mis compañeros, y esto incluso lo he hablado en algunas conferencias que he dado, donde normalmente la gente no está satisfecha en su trabajo. Normalmente la gente quisiera hacer algo más. Normalmente la gente se queja de que no tiene suficiente tiempo para sí mismo, para otras actividades, para su familia, para explorar otros temas. Pero, pues, digamos que la comodidad de recibir nuestro sueldo quincenal, mensual, como sea que lo recibamos, pues nos hace quedarnos anclados a una silla. Y muchísima gente, pues, tal vez genera esa frustración. Incluso cuando uno habla con pensionados, los mismos pensionados agradecen como el poderse haber librado de ese yugo laboral. No tener tiempo para cocinar o para tomar un curso de cocina. No tener tiempo para acompañar a los hijos a uno u otra cosa. No tener tiempo para pasar más tiempo con su pareja. O sea, sufrir para pedir unos días de vacaciones, tener que incluso en los días de vacaciones estar conectado, cuando supuestamente son para mi descanso y mi goce personal. Entonces, digamos que el emprendimiento trae muchísimas satisfacciones. No voy a decir que uno se pueda desconectar, por el contrario, uno se desconecta menos. Pero sí tiene otro ritmo de trabajo diferente. Tal vez uno trabaje más, tal vez no tiene un horario de trabajo. Pero en lo mismo uno se puede acomodar. Sí puede eventualmente llegar a sacar tiempo para esas cosas. Yo, por ejemplo, que soy separado y que mis hijos vienen hacia de frente a la mía. El emprendimiento me permite que cuando mis hijos vienen a Bogotá, disfrutarlos un poco más. Que si fuera empleado, o ir a visitarlos a donde viven, que si fuera empleado. Esa calidad de vida me vuelve y juega. No es que esto sea que el trabajo es más suave, ¿no? No, muchas veces yo trabajo hasta las 10, 11 de la noche. Arranco a trabajar a las 6, 7 de la mañana. Tengo que dedicar sábados, domingos a estar pendiente de mi emprendimiento. Si salgo de vacaciones, pues obviamente no me puedo desconectar nunca. Y creo que me ha permitido conocerme mucho más a mí. Saber el tipo de persona luchadora. Bueno, como dices tú, imparable que puedo llegar a ser. Hoy arranqué con accesorios para celulares y mañana puedo, listo. Ya aprendí accesorios para celulares. Ya aprendí de emprender. Y ahora voy a montar una tienda de zapatos. O no sé, o ahora voy a montar una fábrica de arepas. El dar ese paso, arriesgarse, a dejar esa comodidad para irme a lo incierto que es el emprendimiento. Que pues el emprendimiento es muy rico cuando las vacas están gordas, pero cuando las vacas están flacas es donde empiezan los retos y donde más se puede llegar a medir al emprendedor. O no sé cómo lograr sortear esas vacas flacas y cómo lograr mantenerse a flote. Pero cuando las vacas están gordas, eso es lindísimo. Pues obviamente ahí sí, independiente de cómo tengas la empresa, pues la empresa le sobra. O si tienes un salario o si tus gastos los sacas de tu emprendimiento, lo que sea. Pues cuando se vende mucho, pues chaval, porque sobra mucho. Hay que cuidarlo, obviamente. Hay que saber cómo reinvertirlo y todo. Pero igual va a quedar. Entonces esa comodidad es así. Y muchas veces la gente sueña con emprendimientos. Porque te lo digo, en las entrevistas que tuve cuando hablé con la gente, como decía, preparando mi conferencia. La gente soñaba muchas veces con tener su propio negocio. Con irse a tener una finca con ganado o con gallinas o montar, no sé, un bar o montar un restaurante o montar un negocio de empanadas en el garaje de la casa. En fin, digamos que siempre hay sueños. Ay, es que quiero montar una tienda de ropa deportiva. Siempre la gente tiene sueños. Pero obviamente nos amarramos y nos atornillamos a esa silla. Que George Washington decía, no, perdón, Abraham Lincoln decía, hay dos cosas ciertas en la vida que son los impuestos y la muerte. Y a alguien alguna vez le oí una frase amarrada a esta de Abraham Lincoln en la que decía, hay tres cosas ciertas en la vida. Los impuestos, la muerte y que te van a echar de la empresa donde trabajas. Y cada vez lo vemos más, cada vez se ve más que la posibilidad de perder el empleo es toda y que nadie definitivamente está salvo por más bueno que sea de que la empresa tome una decisión de que ya no necesita más tus servicios. Y es en ese momento donde muchas de las grandes ideas y muchos de los grandes negocios surgen. Porque como nos sacuden, se nos acaba ese piso, el trabajo, nos quitan la comodidad de estar atornillados a la silla y nos toca salir a rebuscar. Entonces es ahí donde, donde sí, donde nace el tema de las arepas, de las empanadas, del almacén de ropa deportiva o de, no sé, o de ser un coach o de muchísimas cosas. Digamos que lo que he aprendido yo es que ese romanticismo no se puede, y vuelvo a utilizarla en la misma expresión que he estado utilizando ahorita, atornillar a ti. ¿Cierto? Hombre, que es que, no sé, yo monté un negocio de arepas y llevo cuatro años y me está yendo divinamente con las arepas, y siempre soñé con tener un negocio de arepas o de comida, pues, lo que sea. Y resulta que llegaron las vacas flacas y las arepas ya no se están vendiendo tan bien. Entonces ya tienes un activo que fue emprender, ya sabes lo que es arrancar de cero, ya sabes lo que es. Lograr estabilizar, por decir algo, cuánta masa requieren las arepas, cuánto asado para que vayan preasadas, o si las arepas las vendes ya cocinadas, ya sabes cómo calcular el costo por arepa, porque además le echas el jamón, el huevo, la mantequilla. Tienes que calcular cuánto te vale el carbón o la pipeta de gas o lo que sea para asar la arepa. Pero si la arepa no está dando, no me puedo quedar atornillado, ¿ven qué es que lo mío son las arepas? Si de pronto resulta que es que vamos a volver, bueno, voy a cambiar un poco el ejemplo. Digamos que yo lo que hice fue montar una panadería. Y ya sé calcular el costo de harina y todo, y ya sabemos pues que los insumos de panadería, más que cualquier otra cosa, han subido un montón, y que el pan de 100 o 200 pesos que se conseguía hace 5 o 6 años hoy vale 300, 400, 500 pesos. Sin embargo, hoy vemos en redes sociales, por ejemplo, una cantidad de nutricionistas enemigos del pan. Muchísimos diciéndote, no coma pan, no coma pan, no coma pan. Cámbialo por la arepa, cámbialo por temas de maíz, deje de comer harinas procesadas y no sé qué más cosa. Entonces, cuando llega un tema como esos, no puedes estar atado románticamente a tu negocio. Porque es que lo que me sacó de pobre o con lo que salí adelante después de haber sido despedido de mi trabajo fue el pan. Entonces, no quiere decir que me atornille el pan el resto de la vida. Si la cultura hoy está diciendo que no coma pan, pues tengo que mirar cómo le doy la vuelta a mi panadería. A ver, te lo soy sincero, nunca, por ejemplo, me imaginé que las autoridades fueran a hacer un reto. Nunca me imaginé que el ser emprendedor, uno llegara a tener como enemigo a las autoridades. Y te lo digo pues porque me ha pasado muchas veces donde llegan aquí la alcaldía con la policía a rebuscar qué error tienes en el RUT o en tu cámara de comercio con el fin de cerrarte y de ponerte una multa. Y es hecho como con maldad, como con servicia. No es un tema colaborativo, no es un tema como de venga y lo instruyo, venga le enseño y corríjalo. No, 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 es llegar a ver qué hiciste mal con el fin de cerrarte. O sea, ese es el objetivo de las visitas de control que supuestamente hacen las autoridades. Es ver que dónde tienes el más mínimo error porque pues con eso te pueden poner un comparendo y ponerte una multa de 500, 800, un millón de pesos. Entonces la verdad que no, ese fue el primer reto que nunca me imaginé tener. Ese fue el primer reto que nunca me imaginé tener. El reto de empiezo a emprender y muchas veces sabes que para crecer pues tienen que confiar en empleados. Pero entonces eso al final también se te devuelve un poco porque cuando están las vacas flacas como hablábamos ahora pues está bien, casi que la responsabilidad no es solamente las económicas de uno sino que hay una cola detrás que depende de ti. En mi caso son ocho empleados que dependen de mí y de mis decisiones y que obviamente ellos llevan con esos ahorros que se ganan la comida a su casa, no sé, pagan los servicios, viven de eso. Entonces el poder garantizarles a esos empleados que puedan seguir con su trabajo y que puedan seguir confiando también en ti y dependiendo de ti pues ese es un reto tremendo. En épocas de vacas flacas, en las gordas no se vuelve tanto reto. Conseguir empleados que quieran trabajar, la gente no quiere trabajar, la gente quiere muchísima comodidad, la gente quiere poder tener permisos cuando quiere, llegar tarde al trabajo, salir temprano, tomarse hora y media de almuerzo, no trabajar los fines de semana y que además no los regañen. El reto que quede cerca la casa, el trabajo, pues casi que muy cerca. Son demasiadas condiciones, digámoslo así, de la gente a la hora de buscar trabajo y realmente la mayoría de la gente pareciera que no quiere trabajar. Cuando hablas de que tienen que entrar antes de las nueve de la mañana, entonces te dicen que no porque es muy temprano, no es el caso mío, porque aquí se entra a las diez. Pero pues cuando les dices que es que tienen que salir a las siete de la noche, entonces tampoco quieren porque salen muy tarde. Cuando les dices que tienen que trabajar los sábados, entonces tampoco les gusta. Si estamos hablando de comercio los sábados, sí o sí hay que hablar. Entonces ese reto de poder conseguir gente en la que puedas confiar, en la que puedas, que le metan una ficha, que se comprometan con la empresa, es un reto grande y salir a buscarlo es bien difícil. Estudio en una buena universidad para que consiga un buen trabajo, aprenda inglés para que consiga un buen trabajo, estudio en posgrado una maestría para que consiga un mejor trabajo. Entonces digamos que mi generación siempre fue muy orientada en esa cultura del empleo, de uno ser empleado, no tanto de emprendimiento como de pronto la de ahora. Incluso pues habían carreras o profesiones que eran casi que vetados. Yo a los 18, 19 años hubiera dicho en mi casa que yo quería ser chef. Pues mis papás me hubieran tildado de loco, de antropólogo, no sé, de cualquier cantidad de carreras donde le dije, no, eso no da para vivir. Y tal vez no me hubieran patrocinado el pago de mis estudios o muchas cosas. Entonces además de que era una escultura de empleo, pues había que también en esa cultura dedicarse solo a ciertas carreras que eran como las que eran vistas con buenos ojos. Y sí, después entonces empiezan, incluso pues mis amigos me molestaban mucho porque durante varias veces consecutivas entré a trabajar en empresas que a los pocos días entraban o a los pocos meses entraban en crisis financiera. Principalmente me tocaron crisis en Estados Unidos que llevaban a las empresas a hacer una reducción de costos tremendos y en las cuales al final siempre terminaba sacrificado yo como uno de los miembros del equipo. Muchas reestructuraciones y entonces era como la historia de mi vida, la reestructuración. Afortunadamente siempre logré durante muchos años encontrar trabajo rápidamente. No pasaban, creo que la vez que más tiempo pudo haber pasado para yo encontrar trabajo fueron menos de tres meses. Entonces lograba encontrar un trabajo, bueno, otra vez en muy corto plazo, hasta la última vez, pues hace nueve años. Y cuando hace nueve años ya dejó de encontrar trabajo rápido, entonces es donde empiezo a decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir la vida? Ya después de cuatro, cinco, seis, no, cuatro o cinco reestructuraciones. ¿Qué te quiere decir la vida? Que tal vez no es por el lado del empleo, que tal vez es por el lado del emprendimiento. Y vuelvo y lo repito, como lo hablaba al principio, la satisfacción del emprendimiento nunca me la dio el empleo. Así hoy no me gane lo que me ganaba como empleado económicamente. La satisfacción personal que tengo no me la dio nunca el empleo. Nunca, 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 nunca. Trata uno de entender los mensajes del universo, decir, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿hacia dónde coger? ¿Cuál es el camino? ¿Qué debo seguir? Quiero mucho mi negocio, lo disfruto muchísimo. Cuando voy de compras me encanta, cuando los retos del día a día, buenos o malos, los vivo y los disfruto. Pero pues si me toca cambiar mi negocio de tecnología por un negocio de, no sé, de shampoo o de vender cosas de aseo, pues lo haré. Y en eso es, digamos, en este momento ese es el reto, intentar entender esos mensajes del universo de aseano, no tengo que encoger. Te agradezco por estar acá, por ver estas dos entrevistas. Te invito a conectar en redes sociales. Andrés J. Gómez es mi cuenta. Ya que nos sigas en los directorios de podcast, lo mismo que en YouTube, en los cuales me encuentras como yo soy imparable con Andrés J. Gómez. Nos vemos. Nos vemos pronto. Para conocer más acerca de estas y otras temáticas relacionadas, nuevamente te invito a que conozcas mi nuevo libro Yo Soy Imparable, ingresando a www.yosoyimparable.com Por un momento piensa, ¿cuáles son esos grandes sueños y metas que todavía no has logrado cumplir? ¿Por qué? Hay 10,000 excusas para aplazar tus sueños y metas, pero te aseguro que hay 10,000 un razones para no hacerlo. Sé que eres imparable y por eso te invito a conocer mi nuevo libro, ya que todos los días digas y vivas Yo Soy Imparable. Por favor, no esperes más. Ingresa ya a www.yosoyimparable.com Yo repito, www.yosoyimparable.com Y en las notas del episodio encontrarás más información. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol. Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. A Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu Gracias por escuchar este episodio del podcast Yo Soy Imparable con Andrés J. Gómez. Te invito a que me sigas en redes sociales, en la que además encontrarás imágenes y videos con frases relacionadas a este episodio. En Instagram, LinkedIn, Facebook, Threads y X, antes Twitter, me encuentras con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Y en TikTok, como Yo Soy Andrés J. Gómez. Si todavía no lo has realizado, por favor suscríbete a este podcast en tu directorio o plataforma favorita. Para más información, por favor consulta las notas de este episodio y en www.andresjgómez.com Textear entre dos teléfonos de marcas diferentes hace que tus fotos se vean borrosas, feas y que sean un riesgo de seguridad. No solo eso, hacer videollamadas, editar mensajes o salirte de grupos es casi imposible. Con WhatsApp, todos pueden disfrutar de mensajerías sin complicaciones y con la seguridad de encriptación de extremo a extremo. Organiza tus mensajes en todos tus dispositivos con WhatsApp y platica en privado con quien quieras. Presiona el banner o descárgalo para más información. Mi tío cumpleaños y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services, Inc., NMLS, número 906983 o Western Union International Services, LLC, NMLS, número 906985. Con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias. Con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Earning your degree online doesn't mean you have to go about it alone. At Capella University, we're here to support you when you're ready. From enrollment counselors who get to know you and your goals, to academic coaches who can help you form a plan to stay on track. We care about your success and are dedicated to helping you pursue your goals. Going back to school is a big step, but having support at every step of your academic journey can make a big difference. Imagine your future differently at capella.edu.